Y ya estamos de regreso. Y ya estamos de regreso. Sí, claro. Ese es mi happy hour del día. Paride, ¿cómo marchan las actividades? Sobre todo entrado. Pienso que para el ministerio es una doble función. Tú tienes al frente de tu despacho el tema de la policía, que de por sí eso basta, pero tienes el tema de migración, que se ha convertido ahora en un issue de primacía. Y llega la Navidad, que es un poco de temas relacionados contigo y con el ministerio. Nárranos un poco de por dónde andan cada uno de estos puntos. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí. Tú sabes que cumplimos precisamente esta semana ya los 100 primeros días dentro del ministerio de interior. Yo quiero abordar este tema, ahora que tú hablas de la policía y de migración, explicándole a la gente que el ministerio de interior y policía es más que la policía y que migración. Que el ministerio de interior y policía es seguridad ciudadana y que seguridad ciudadana es un concepto que se ha asumido desde hace unos años para acá, donde la cohesión social entre las instituciones y los individuos es totalmente necesaria para generar políticas públicas que las tiene que hacer el ministerio y poder desarrollar estrategias que vayan a poder intervenir los territorios garantizando una paz social, una mayor convivencia y una mayor coexistencia pacífica entre todos los ciudadanos. El principal rol del ministerio de interior y policía es ese, desarrollar esas políticas públicas. Claro, tiene varias dependencias y dentro de las dependencias está la policía nacional, está la dirección general de migración, está el control de armas civiles del Estado Dominicano, que la ley le tiene un mandato específico, está el control de expendio de bebidas alcohólicas, está el control para el tema de los fuegos artificiales, o sea que, y al final está el tema de, cuando hablamos de seguridad ciudadana, recuerden que estamos hablando de todos los indicadores que interfieren en la seguridad ciudadana, los positivos, los negativos y los controlables. Dentro de esos indicadores tenemos, por ejemplo, la seguridad vial también es seguridad ciudadana, porque cuando una persona perece en un accidente de tránsito o es mutilado por un accidente de tránsito, por falta de previsión o por falta de fiscalización de las autoridades competentes, hay una falta de seguridad ciudadana. Y una de las cosas principales que nos hemos encontrado en el ministerio y que quizás ha sido uno de los mayores desafíos, ha sido poder articular a todas las entidades, no solamente a las agencias de inteligencia del Estado que manejan los datos, sino a todos los que tienen un rol operativo en el territorio para poder trabajar de manera conjunta. Y ahí viene entonces lo que es la policía, la fuerza de tarea que tenemos todos los lunes, que encabeza el presidente de la República o en su defecto la vicepresidenta, donde tomamos decisiones conjuntas. Y otra pequeñita fuerza de tarea, pero no menos importante, que hemos inaugurado dentro del ministerio también de manera semanal para dar seguimiento al tema de la seguridad vial. De ahí surge el pacto vial que el presidente de la República también acaba de firmar con actores claves de la sociedad dominicana y donde nos reunimos el Ministerio de Interior y Policía con el Ministerio Público, la DGC, el Intran, Comipol, 911, Defensa Civil, Dirección General de Impuestos Internos, Policía Nacional, para ver cada semana qué tenemos sobre la mesa, cómo podemos ayudarnos entre todas las instituciones y cómo podemos fortalecernos. ¿Van a ser con los motores? Sí. Por eso dije y hablé de la Dirección General de Impuestos Internos, porque legalmente la Dirección General de Impuestos Internos es quien tiene el deber de hacer el Registro Nacional de Motores. Y el Intran, por ejemplo, lo importante de articularse, tenía algunas iniciativas en ese sentido importante cuando nos sentamos en la mesa y dijimos, no hay que duplicar esfuerzos, simplemente tenemos que trabajar conjuntamente y tratar de complementarnos. Con el tema de los motores tenemos un gran desafío. Si te digo que tenemos una solución definitiva, no la tenemos. Hay un Registro Nacional de Motores que se va a hacer previo a una resolución que va a aprobar la Dirección General de Impuestos Internos que tiene que cumplir con unos procesos que ahora mismo están en conversación con aduanas que tienen que mandarlas a vistas públicas antes de aplicarlas como manda la ley. Pero miren, yo les voy a decir... Pero tú recuerdas a 100 días atrás cómo era el desorden, ¿verdad? No, no, no. Tal vez tú no lo ves tanto ahora, pero tú recuerdas el desorden. Totalmente. Déjenme decirles... ¿Cómo le paran en las esquinas, en esa plaga? En las esquinas, en el cenro, en el subsegase, en el tema de los delivery... Tenemos que hacer algo con los delivery. Pero nosotros nos encontramos con limitaciones legales que dicen... Bueno, el tema de los delivery es que están tercerizados. Entonces tenemos que buscar la forma de hacer un abordaje legal, porque todas estas cosas se están viendo en esa mesa. Miren, señores, el 65% de los accidentes de tránsito, que es la principal causa de mortalidad en República Dominicana, tiene involucrado motocicletas. Lo que más se roba en República Dominicana son las motocicletas. Y donde se cometen los hechos delincuenciales, en la gran mayoría de los casos... ¿Qué porcentaje es? Refrescamoslo. El 64% de los accidentes... No, 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 el de los actos delictivos. De los actos más del 60% también. O sea, estamos con un denominador común, que son las motocicletas, en tres variables, que nos llaman a nosotros a sentarnos para ver cómo vamos a diseñar la política pública buscando salida a ese tema. Es un gran dolor de cabeza. En República Dominicana ahora mismo tenemos registrado 3.8 millones de motocicletas en la Dirección General de Impuestos Internos. Registrada. Pero eso no quiere decir que sean todas. No hay más. Recuerden también que si hay un accidente y, por ejemplo, una motocicleta se le da de baja o lo que sea, esa no va a la Dirección General de Impuestos Internos a decir lo que pasó. Tenemos ensambladores legales en República Dominicana, pero también tenemos ensamblaje ilegal. Tenemos una fábrica de motocicletas que registra cerca de la zona fronteriza 2.800 matrículas mensuales en la Dirección General de Impuestos Internos. Y tenemos la alteración normal que se hace con las motocicletas para poder hacer los actos delictivos. Esto acompañado de una tecnología de un registro. Estamos buscando la manera de reducir esa cifra gris para tener un registro real. pero todavía no tenemos la solución definitiva para poder regular el tema de las motocicletas. Pero el tema de esta articulación nos permite sentarnos y decir, ok, hoy qué vamos a hacer, cómo vamos a diseñar, qué fiscalización necesitamos para poder lograr un mayor control en esa área. Y yo creo que vamos a llegar a una salida lo más pronto posible, si Dios lo permite. Marile, una pregunta muy personal. En ese marco de cosas tan amplio que le toca dirigir como ministra, ¿ha sentido alguna particularidad, digamos dificultad por ser mujer? Bueno, mira, ser mujer siempre es un reto, siempre... ¿Hacen saludos los policías? Sí, 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 claro. Pero tú no sabes... Yo con la policía he logrado tener una articulación muy buena. Hemos tenido una sinergia. La verdad que ser Guzmán Peralta, el director de la policía, es un gran caballero. Es un hombre que respeta, que entiende los procesos, que está comprometido con una reforma policial, que inició antes de yo estar en el Ministerio de Interior y que ahora está en una segunda etapa. Y la colaboración ha sido muy positiva. Pero yo sé que a veces el hecho de que una mujer esté al frente de esa política pública, que sea la que decida, la que determine cómo van a ir las cosas, por qué camino van a ir, crea algún poco de recelo en una estructura que está en mandos, que están hechos con una versión muy masculinizada de los puestos. Sin embargo, yo no me detengo ahí, sino que yo trato simplemente de hacer las cosas y que se entienda que somos un equipo. Porque al final no es la ministra, es simplemente la capacidad que tenemos desde el Ministerio de poder articularnos para buscar soluciones. Navidad. ¿Alguna particularidad? Seguimos con la garantía de paz, que lo diga Luisín eso. Seguimos con la garantía de paz, este operativo que inició el 6 de septiembre, desde nuestra entrada. Y a propósito de esa tragedia que ocurrió en Asua, ustedes recordarán, donde todos los factores se reunieron de falta de control, de la ciudadanía que se lanzó a las calles sin prever absolutamente nada, de todo. Y nosotros cuando vimos eso dijimos, no, nosotros manejamos un mapa de calor que todos los lunes en la fuerza de tarea nos permite observar dónde tenemos que llegar para manejar el tema de la conflictividad y los homicidios y vamos a entrar ahí con toda la fuerza de tarea que tenemos aquí presente. Y eso ha dado resultados porque hemos combatido la contaminación. Pero la gente quiere una flexibilidad en Navidad. Si históricamente se ha otorgado. Históricamente, en los últimos dos años, el Presidente de la República, a través de un decreto, ha otorgado una hora adicional. Hasta las cinco de la mañana. No, hasta las cuatro. La República Dominicana es uno de los países de mayor flexibilidad en los horarios. Miren, los últimos estudios, incluso hechos por una de las universidades de investigación social de Río de Janeiro, reflejan que los países con una dinámica social parecida a la nuestra, como América Latina y el Caribe, que ha dado resultado para reducir el índice de la delincuencia común y para reducir el índice de la conflictividad. Número uno, el patrullaje efectivo en las calles de los policías. Por eso en la reforma estamos trabajando el tema del patrullaje ya como una carrera oficial dentro de la Policía Nacional y el tema de la regulación del expendio de bebidas alcohólicas. Y tiene sentido. Cuando tú analizas los accidentes de tránsito en República Dominicana y los horarios a los que ocurren o acontecen, tiene que ver con horas muy altas de la madrugada donde hay una incidencia de efectos nocivos de exceso de consumo de alcohol. Cuando hay, por ejemplo, algún tipo de conflictividad también mayor es en las horas donde se entiende que hay también un uso excesivo de consumo de alcohol. La contaminación sónica altera e influye en las decisiones que tomamos los seres humanos. Por eso hemos tratado con los operativos Garantía de Paz de incidir. Pero este es uno de los países con mayor flexibilidad. Estamos hablando de que aquí se permite hasta las 3 de la mañana. ¿Pero qué queremos después de las 3 de la mañana? La traducción es... ¿Puedo pasar después de las 3 de la mañana? No, nada. No puede pasar nada nuevo. Yo no estoy fuera de mi casa después de las 9. Que no sea el amanecer. Eso, muy lejos pueden estar a las 8 los negocios. Si la ciudadanía no se cuida, las autoridades están para protegerla, para poner control. De verdad eso es incuestionable. Y tenemos el tema de los menores de edad también. Pero eso quiere decir que no la flexibilidad de este año. ¿Qué teño se queda más o menos así? Vamos a ver la decisión que tomó el presidente, pero yo los últimos dos años ha sido de una hora. Si me lo preguntaran a mí, yo diría que la flexibilidad ya la tenemos. Que es hasta las 3. E independientemente de la flexibilidad horaria, los controles del ruido, del espacio público ocupado... Todo va a continuar. Nosotros le damos otra connotación al COBA con nuestra inserción en el Ministerio de Interior y Policía, porque el COBA se percibía como una dirección del Ministerio que a veces llegaba a los sitios y trataba de cerrar. Nosotros estamos institucionalizando esa dirección para hablar con los centros nocturnos, explicarles la resolución, explicarles la ley, que se sientan parte de esta iniciativa para proteger la vida humana. Voy en el mismo tenor de la pregunta de Oscar. Se lo hizo al género, a la mujer. Esto yo se lo voy a hacer a la política. Esos directores o encargados o dueños de los centros nocturnos los vi que te hicieron una marcha, una pancarta. ¿Tú qué piensas de eso? Si esto es dirigido... ¿Y cómo reaccionas? Porque ellos lo que están pidiendo es que les flexibilicen en Navidad. Mira, yo me he reunido con todo el que se quiera reunir varias veces en el Ministerio, incluso con esas personas que marcharon. Yo creo que eso es la democracia, están en su legítimo derecho, se les ha explicado. Nosotros no estamos inventando el agua tibia, simplemente vinimos a hacer valer una resolución que está vigente dentro del Ministerio de Interior y Policía y por supuesto la ley 9019 que tiene que ver con la contaminación sónica. Y a esto se le suma la intervención de la Procuraduría General de la República en esa articulación que estamos haciendo para prever que los menores de edad no estén en centros de expendios de bebidas alcohólicas a deshoras. Hemos hablado y nos hemos reunido con centros nocturnos para explicarles que los menores no pueden estar ahí. Señores, yo creo que... Es mucho, es mucho eso. Es trabajo muchísimo, incluso en todos los sectores sociales. En una taza de café. Padres que nos han llamado para decirnos que sus hijos menores de edad están haciendo fiestas en discotecas a deshoras para que les demos permiso. Y les hemos dicho que no. Porque es que... ¿Los padres llamando? Sí, sí. Amigos de la universidad. Los padres no cuidan a sus hijos, entonces tenemos que cuidar a las autoridades. Pero eso es lo último. Mira, la verdad es que esto es un país donde todos queremos ley, queremos reglas, pero nadie quiere aplicar. No, para sí mismo, no. Y yo creo que debe comenzar por casa. Y comenzando por casa, también entró el ministerio. Cuando llegamos, dijimos, tenemos que hacer que los procesos sean monitoreados y sean evaluados para ver la capacidad de respuesta que tiene el ministerio ante la solicitud de los ciudadanos. Y lo hemos estado haciendo. Nos hemos montado en el programa de burocracia cero. Hemos asumido con el Ministerio de Administración Pública el CISMAP Seguridad para que también pueda verse. Y hemos tecnificado el tema de la planificación estratégica, de lo que es el POA. Lo hemos trabajado con nuestros funcionarios dentro del ministerio para que se sientan parte de todas las iniciativas que tomamos. La gente tiene que sentirse parte de un objetivo. La gente tiene que saber por qué va a un trabajo a las 8 de la mañana a servir café a un ministro, a un despacho. ¿Cuál es el objetivo y cuál es su misión? Porque cada quien tiene una misión. Y dentro de lo que estamos haciendo, hacer cumplir la ley, hacer que la contaminación zónica se reduzca, contar con personas, con la colaboración, estar abierto al diálogo, poder hacer un registro nacional de armas efectivo, poder hacer que los procesos sean transparentes. Es parte del legado que nosotros queremos dejar y hemos iniciado. Faride, tú vienes de estar en el Congreso, aire acondicionado, un buen ambiente, haciendo leyes, y llegas aquí. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos 100 días como ministra de Interior y Policía? Lo más difícil. Aplicar las leyes. Antes yo lo hacía, aún hay que aplicar las leyes, ¿verdad? Pero no, yo creo que también lo más difícil ha sido... Yo decía ayer en la rendición de cuentas, si a mí me preguntaran en dos palabras qué han sido estos 100 días, yo diría compromiso y trabajo duro. Realmente todo el equipo se ha esforzado bastante, tenemos una gran oportunidad de mejora en muchísimas áreas, todo es perfectible, porque estamos diseñando en este nuevo modelo de reforma policial una nueva estrategia de seguridad ciudadana. Yo creo que darle seguimiento a eso, a cada detalle, nos mantiene lo suficientemente ocupados como para ir midiendo. Y algo sí que ha sido... Te encontraste con un robo in-house dentro de casa de armas y municiones. Sí, pero también me encontré con la colaboración in-house de personas que estaban comprometidas para que la impunidad no se impusiera. Pero tuvo que venir de fuera la denuncia para descubrir eso. Mira, no vino de fuera, había una investigación previa y la gente tiene que entender eso, y se siguió. Hay detalles que no puedo dar porque ya nosotros apoderamos al Ministerio Público y está trabajando en ese sentido. Y tenemos un Ministerio Público que está... El Ministerio Público ha hecho el trabajo que tiene que realizar. Saldrán más detalles en los próximos días. Y la repartida de la policía, tengo entendido que fue... No, la policía fue el primer colaborador. La diferencia de intentar cubrirlo, fue el que dijo, vamos para adelante. El principal colaborador fue él. Y mira que cuando uno dirige una institución, a veces conocer a las personas que pueden estar involucradas en un tema, te causa algún tipo de dolor. Y un instinto primario que te va a proteger. Sí, pero no, y no se ha hecho así. Por eso yo digo que la policía tiene un compromiso con esta reforma policial, con la parte educativa que ya inició, donde graduamos 1016 nuevos agentes que ya salen a la calle a patrullar, donde estamos trabajando en la parte operativa para el abordaje que tienen que tener con la ciudadanía, donde esa ciudadanía es el objetivo de la Policía Nacional, donde estamos haciendo los diálogos permanentes en el territorio con la policía. ¿Cuántos? ¿Mil senadores? La parte ahora importantísima que viene, que la diría doña Elena Villella, un saludo a doña Elena, que yo le digo, usted va a tener la parte, yo creo, más complicada en estos meses, que es profundizar la reforma administrativa y financiera de la Policía Nacional. Recuerden que la Policía Nacional es una estructura que surge en un gobierno autoritario, que pasa a un sistema democrático, sin pasar por una reforma interna, de abordaje, de herramientas, y que continúa. Y se hace una estructura donde había resquemores y había inquietudes y cuestionamientos válidos de credibilidad ante la sociedad, porque se entendía que estaban cometiendo más arbitrariedades de la cuenta. Eso nosotros queremos que sea un mal recuerdo y por eso estamos tan comprometidos con esta reforma que ha iniciado definitivamente el presidente de la República y que déjenme decirle, sin la voluntad política de un presidente, no se hace. Gracias Farideh. Por reuniones constantes. Luisín tiene que entender que si la garantía de paz continúa y que no hay horarios, no hay privilegios. Y Farideh tiene que entender que por lo menos una vez al año se puede dar una fiesta. ¿A qué hora yo te llamo Luisín? A las tres y media de la mañana, porque Antoni... Una baila que tiene Antoni Santos ahí. ¿Qué le gusta bailar? Luisín, hora de recogerse. Hora de terminar la fiesta. Después ya terminó, tengo que decir. A propósito de fiesta, mañana es viernes, el mejor día de este programa. Toca música, va a haber mañana de todo. Se enciende la Navidad aquí mañana. Y gracias a Farideh, Rafa... Hay límites de horario, ¿eh? Es bueno que lo sepan. Que efectivamente ha llegado el Ministerio de Interior y Policía y ha sido un agradable... un interés de resultado que se nota y se manifiesta. Y que felicidades de antemano. Gracias. Yo creo que nos quedan muchos desafíos por delante y seguiremos trabajando con el mismo émpeto que estamos haciéndolo hasta ahora. Hasta mañana, con fiesta, alegría, Navidad, arranco.